¿Bueno? ¿Qué tal? Yo soy su amigo Grunderlay. ¿Damen 1 o 2 qué tal es emocionante? Porque pues bueno. Pero vamos a probar lo que es este juego. Que no puedo pronunciar. Assim Plan солн Escuela. ¿Cómo se pronunciaría aquí? Bueno, vamos a probarlo. La razón es que me llamó mucho la atención. Y esto es gracias ahorita a lo que es... Me llamó mucho la atención el estilo del juego. Y el demo que mostraron. Ahorita les digo bien. La magia a mis alrededores se ha debilitado Es el momento de invocar el maleficio Escúchame fieles sirvientes Ha aparecido una nueva fuente del mal Apoderaos de ella para que yo, vuestro amo Pueda retomar el poder Y alzarme como el único y verdadero líder De Sekin ¿Cómo sería? No soy buena en traducción Estoy viendo como funciona Me llamó mucho la atención Esto es gracias al demo ahorita de Xbox Season Pass ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo funcionará? Está muy llamativo como un fusión del juego ahora ¿Le puedo caer encima? No, no puedo caerle encima Le dije, tal vez si le caigo encima Le dije, tal vez si le caigo encima Pero parece que no Está muy raro Como la manera de jugar Estos necesitan dos golpes para morir ¡Ay! Me dieron dinero Pieza de carne ¿Para qué servirá la pieza de carne? ¿Sabes qué? Esto me recuerda a cuando jugaba a este de... No, era Phantom... Si era Phantom Brain, ¿no? Un poquito Estos corazones son obviamente como cura Y cada vez que me atacan me bajan menos uno Y esto me cura todo el corazón ¿Para qué juntas? Me gustó mucho el humor que tiene ¿No puedo hacer nada desde arriba? ¿No tengo alguna habilidad o algo así de salto? ¿Sólo puedo hacer esto? ¿Sólo puedo hacer esto? Empieza, vaya amiga, protege tu cuerpo por un tiempo limitado Ok, pero no puedo hacer nada ¿Cómo que se gastó todo el dinero en bombones? Eso no tiene sentido Carajo Esto creo que era mejor ¿Tres? O que te presentan a todos los enemigos básicos Ok Me gusta cómo está este juego Sabía que no me iba a arrepentir Queda de los que me gustan mucho Uy Muérete ¿Esto tiene que ver algo? Ah, son frascos que probablemente tengan quemas O algo Me pergunto si después comprarás vida Tenía que llegar por acá, por la carpa Se avienta como bombas esa cosa Espera Vamos Ok, espera Ahí estás El cabello de ella causa menos 5 Entonces hay que tomar en cuenta cuánto daño causa El juego está ahorita en una dificultad sencilla o normal ¿Cómo abres esa reja? No sé qué fue eso, pero es como que te dice hay cosas secretas que vas a encontrar en cada nivel Puede ser que te interesa Puede ser que te interesa Ahí está No han bajado mucha vida Ahí está Está como que uno le va agarrando la velocidad a esto No me arrepiento de este juego Está muy chido, la verdad a mí me gustó 1, 2, 3 Ahí sí la cagué Ok Aquí no puedo hacerle nada Calavera Calavera Ah, como que dice es punta, pon atención porque esto va a ser rápido Ahí está Son como pequeños misiles Ya podemos Ahí está Vámonos, 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 vámonos ¡Uey! Carajos, y me dio ¡Ja, ja! ¡Astres! Ahí está Ahí está Ahí está Ah, es que todavía queda un rato el de fuego Uff Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La música Tideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide suWT Es como que mientras aguanta en lo que cae la bomba, me gusta como os he visto. De seguro ahí está viendo un pequeño jefe, ¿no? Son dos de los rojos, a los azules causa un daño y a los negros les causa tres golpes. ¡Ah, si puta madre corre! Ahí está. ¡Ah, no sabía que también podía hacer eso! Que podía agacharme y me cubría todos los ataques. ¡Oh, eso es nuevo! Siempre se aprende algo. Sí. O como que dice, ¿quieres guardar? Porque lo más seguro es que lo que viene no te va a gustar. ¡Yom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, Barron! ¡Está bueno! ¡S quincasa! ¡Es tan bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta mucho cómo es el diseño, no sé Este tipo de cositas son cosas que me gustan mucho en un juego Risky boots Hehehehehe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Jajajajaja! ¡Eso no me gusta! No, no están difíciles las cosas ¿Lámpara mágica? ¿Magia negra? Me gusta el ambiente que tiene el juego ¿Otra vez? ¿Qué hace aquí afuera uno de estos? No, espérate No, muérete Es que me recuerda mucho a este juego Este no me acuerdo cuál fue el que regalaron hace tiempo ¿Esto qué es? Calamar de corazón ¿Y para qué sirve? Y más magia negra ¿Y para qué servirán ambos? No sé si aquí hay algo más Uy No puedo brincar allá Este es de... Duz ¿Qué daba Duz? Este... Y la... No me acuerdo qué decir Pero te sale un gato cílago Este pensé No manches, yo quiero un gato cílago Pero pues obviamente no Aunque sea de peluche Jajajaja Eso me acuerdo de esa vez Pues ya tiene añísimos eso Que carajo Jajajaja Jajajaja Y así es como entras Así es como entras a los escenarios Oye, ¿y mi casa estará rodeada todavía de enemigos? Bueno, ya no está Qué raro Me llama la atención todo eso Me voy a casar ¿Cómo hacen ellos estar arriba? No lo sé La posición caería mal No lo sé 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 ¡Suscríbete! La mapa de las siglas prohibidas Jajaja Es seguir adelante con esto Sí, eso estaría muy bien ¿Corazón de calamar? Ah, pues ya qué Ah, típico Necesito cuatro corazones entonces para hacerle yo un Eso es nuevo ¿Y ahora sí? Poción por tres Oye, te sale más barato comprar las 25 Ay, no me alcanza Pues vamos a llevar esto Bueno, vamos a dejar hasta aquí Debería haber uno de guardado por aquí cerca Pero parece que no lo hay No, no me deja guardar esto Y si es de la tienda Quizás Tal vez este Ah, es que para recuperar la vida Si la perdiste en alguna batalla ¿Qué carajo? No puedo llegar Ahí estás ¿Y eso para aquí? ¿Qué? ¿Lol? Pero estaba abajo Yo la vi Podía pasar aquí Pero no era obligatorio ¿Qué te dan huevos de pájaro? ¿Pero cómo diablos vas a hacer huevo ya? Sí, es un alcalde muy tonto Ah, a lo mejor la confundí El auto-posición Fíjate, no está tan mal Ajá, es para volver a un punto de control Está muy interesante este juego Y me va a gustar muchísimo jugarlo Bueno, en fin Nos vemos y cuídense ¡Suscríbete!